¿Sabes cuáles son las características del impermeabilizante Emultex ASB? Impermeabilizar nuestro hogar, negocio o proyecto de construcción es de gran importancia. En el mercado podremos encontrar diferentes tipos de impermeabilizantes, pero hoy en especial te hablaremos de las características de Emultex ASB. El impermeabilizante Emultex ASB de Protexa es un impermeabilizante, emulsión asfáltica impermeable con base de agua formulada para su aplicación en frío. Dentro de sus características podemos destacar Cuenta con una magnífica resistencia a la intemperie. No escurre aún en superficies inclinadas o muros verticales. Es ideal para cimientos, jardineras, muros y techos. Puede ser utilizado en conjunto con membranas de refuerzo de fibra de vidrio Cistalflex o Poliéster Poliflex. De aplicación en frío Ahora que conoces las características del impermeabilizante Emultex ASB de Protexa, llegó momento de poner manos a la obra y proteger tu hogar de las inclemencias del tiempo. Recuerda que para más contenidos interesantes te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!